Celebrando con tiros al viento Después de un negocio la banda jalando Corridos canciones, mujeres botellas Mi gente al pendiente, todo asegurado Se empata una escuadra y un siete Las cachas de oro a diamantado Arbani, Dolce Gabbana, fin rober para pasear Con dólares en la bolsa, bucanas para tomar Las plebitas aquí atientan, para el party comenzar ¡Hálense, compadrichi! Muchos le dicen el cast, él se ve para su equipo Y la gente que lo aprecia, también le dice Panchito No la anda haciendo de Pancho, porque su nombre es Panchito Y así suenan los de 710 Y los de la 4 Tienes miedo Se miran las caravanas Paseando ahí el Mazatlán Seguro ya llegó el 7 Y el Oyster van a cerrar Le va a dar los quiero al tiro Porque nunca hay que confiar Mi gente no se acelera Pero siempre están alerta Así se los he enseñado No me gusta la violencia Pero al que se ponga el brinco Aquí conmigo se sienta Las playas me dan sus olas Las mujeres son relax Pero no soy exclusivo Y a todas las quiero igual El malejo me divierte Pero que soy el Mazatlán De los encargados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!